¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Chicos que escucháis todos! ¡O silencio por favor! ¡A luz! Silencio por favor ¡Vale! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Hoy quitado desde el área! la cosa, la gente que viene entre vosotros, el cuadro de la fondo como hemos dicho, si ese muere, muere el equipo entero otra cosa, el que muere, el que muere, el que muere, ahora mismo cuando te dan, sigan 4 ahora si te dan, te dan para agacharte, de cada vez tu clip se estaba la única forma de elegir, ahí está lo mejor, la coja en el aire en el aire pero en el suelo, el mismo jugador, el mismo jugador, el mismo jugador si muere el jugador del equipo, el equipo ha muerto, ha muerto entero lo suyo es en el sapón, no se puede ponerlo en el suelo la puntuación de este juego, el equipo que sobreviva, el numero de jugadores que mantenga viva en el campo, es el numero de jugadores que va a sumar si gana el equipo 4, con los 7 jugadores viva suman 7 puntos, vale, es un todo contra todo con 2 pelotas no hay que impararle a quien quiera que quiera que quiera vale, es el 10 por la pónima, es el 10 vamos a presentar, vamos a presentar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Si os lanzan el balón, podéis intentar volverlo. Pero no se va a malestar. ¿Lecuenta? El equipo para el segundo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto está fuera de la rato eh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Lo primero... Dani... Agu... Vicente... Eso... Decidle a todos... ¡Recogedlo ya! Y recogedlo... ¡Venga! ¡Vamos! ¿Habías cortado? ¡Vamos! 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 ¿He dicho que para allá hay? No, no... ¡Yo me voy a correr! ¡Ah, vale! ¡Corre! ¡No, no! ¡Deja la mochila aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Pero damos! ¡A la ir! ¡Todo tenía que dejarme consigo acabado! ¡A la ir! ¡50 y mil! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Vale! ¡El equipo ganador ha sido el 4 con 10 puntos! ¡Vale! 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 Una, varias cosas en relación con el juego. Una, se pone de moda lo de dar dominado y cosas de esas. Mejor cosas sanas, pues... Una manzana, un poco de robo y un juego. Es que aquí toco un manzana. Es para cambiar un poquito. Vale, Vicente. Más cosas en relación con el juego. No he visto muchas varianzas en relación a lo que es el mate o esquema. O sea, lo he visto al final que era con demasiada similitud. Yo diría, igual, excepto los parones que había para hacer un juego diferente. Y eso ya lo he entendido menos. Lo de los parones para tirar a ver quién llegaba en medio a como lo de la petanca. O lo de tirar a cadanca con un balón de rugby. Está guapo. Está guapo es para aburrir a los caballos de madera. Ya, pues, para aburrir a los caballos de madera, guapo. Eso como cuando hicimos lo de terremoto. No, no va por ahí. No va por ahí. Y ahí te equivocas. El tema está en que estaban todos parados. O sea, uno tirando y 25 miramos. Y en lo de rugby, igual, uno tirando. Tenía que ser todos activos, todos activos, todos activos. La idea, que estéis todos activos. Nada de parones. Nada de parones. Si tenéis que inventaros cosas, os las inventáis. Pero nada de parones en el juego. Y si se ocurre poner un recorrido, que no sea de aquí a ahí. Sino desde allí hasta allí. Y si además lo haces subiendo escaleras, mejor. Pero yo lo que quiero es que, por ejemplo, no me acuerdo tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? Carolina. Carolina. Carolina no ha tenido que quitarse la naraz porque es que no ha sudado. O sea, yo lo que quiero aquí es que sudéis. Eso está clarísimo. No, 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 no. Ya no te vas a ser solidario ahora, sino planificar la cosa para que sea mejor. Esa es la idea. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Avistad.